El capitalismo financiero destructor de la industria nacional Nosotros no compartimos, pero muchos de esos fondos vienen del Estado de Israel O gente relacionada con el Estado de Israel Eso es un hecho Y aclara además esta persona que no es nazi Lo que pasa es que corroborar realidades políticas y corroborar realidades económicas No nos hace nazis O sea, hay un error en la política internacional o que han querido imponer Criticar al Estado de Israel es antisemitismo No, no Criticar, o sea, atacar a la religión judía sí es antisemitismo Pero criticar al Estado de Israel para nada es antisemitismo Es un Estado como cualquiera Tiene bastante poder, tiene estas armas atómicas Tiene un poder financiero enorme Sobre todo a través de los halcones norteamericanos en especial Así que los conceptos de acá que da el oyente Por ahí no compartimos Hablar de la religión y la cultura Porque son parte de nuestra Argentina Esa religión y esa cultura Sin duda alguna Y nuestros compatriotas de religión y cultura judía Pero el Estado de Israel es otra cosa Y creemos que eso es lo que quiere significar nuestro oyente Estuvimos con el tercer malón de la paz en distintas oportunidades Y ahí delante del palacio de justicia Indicamos que se podía esperar o no O que no se podía esperar nada De ese palacio de injusticia De esa parte de la política norteamericana en nuestro país Que es el lawfare Por eso son traidores De esos cuatro jueces Rosecrans, Maqueda, Rosati y Lorenzetti Con distintas características Pero sobre todo Rosecrans y Rosati Al haber ido a exponer sus ideas Ante la Cámara Empresaria Norteamericana En la forma que las expuso Forma parte de ese lawfare Sin duda alguna Y bueno, vamos a pasar las palabras Que tuvimos ahí en una jornada Que hablamos de recursos naturales Y nuestros pueblos originarios Somos un Estado Nacional Con muchas naciones El Estado Nacional es el Estado Nacional Argentino Y dentro de ello tenemos muchas naciones Y un millón de compatriotas originarios Un poco más Y el 60% de nuestra población es mestiza Así que ojitos blancos Y venimos de los barcos Ese tipo de pelotudeces Acá no Vamos a pasar a la grabación Y si hay alguna persona Que es parte de una institución Sea de nivel secundario Terciario O una institución organizada De la sociedad civil Que quiera llevar estas charlas A su territorio Aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires O el Gran Buenos Aires ¿Estamos dispuestos ahí? ¿Gustavo? Bien También Bueno El malón va En busca de la soberanía Y la democracia Abajo la dictadura En provincia de Jujuy Abajo Arriba la democracia Con los pueblos Arriba la democracia Pueda hablarle a ustedes De lo que están haciendo Ante todo Quiero No sé Expresarle Uno dice Felicitarlos No Quiero expresarle mi alegría Como ser humano Por la lucha Que ustedes dan adelante Ustedes son los protagonistas Y realmente Me siento Orgulloso De que seamos Una nación Con muchas naciones Con un estado nacional Con muchas naciones A mí me tocó Sí Yo serví en Malvinas Durante la guerra de 1982 Y lamento mucho Que la mayoría De los que estuvieron En esa guerra Obren Mal Y realmente No tengan la menor conciencia Sobre lo que es La integración De nuestro país Nuestro país Es un estado nacional Pero son muchas naciones Y eso nosotros Lo tenemos Muy en claro Una vez Estaba dando una charla Sobre el tema De Malvinas Y se me Presentó Un compatriota originario Podemos decir Aunque ustedes son Una nación en sí mismo Y me dice Ustedes A nosotros Son lo mismo Que ustedes dicen De los ingleses Miren lo que me dijo El compañero de ustedes Me dijo Ustedes a nosotros Nos hacen lo mismo Que los ingleses De eso que ustedes Se quejan Así que Yo Blanquito En este puerto Que tiene cosas Que uno quiere Pero que realmente Es una Un puñal clavado De la guerra Jurídica Y ya ellos Manifestaron Los cortesanos De la corte De injusticia Tanto ante La cámara De empresarios Norteamericanas Como fue Rosati Como Rosecramp En Chile Que están Están sometidos A esos intereses Y para nosotros Para los que tenemos Un concepto De patria Que somos Todos juntos Servir A los intereses Extranjeros Es traición Para nosotros Estos jueces Son traidores Porque están Aplicando Una política Que diseñó Estados Unidos Para nuestra región Y ese concepto Hay que tenerlo Bien en claro Y obviamente Pasa En Jujuy Algo que ya se había armado Con En cuanto a lo que sabemos Nosotros desde Buenos Aires Porque los protagonistas Son ustedes Eso yo lo vuelvo a decir Yo soy un carita blanca Vengo acá Nos hacemos Hacemos los discursos Todos muy lindos Tenemos muchos conceptos Pero los que llevan La lucha adelante Son ustedes O como dijo una vez San Martín Que eran los negros Y los indios Los que iban a hacer La lucha por la independencia Y es cierto Miren El regimiento 7 Con el que yo Serví en Malvinas Era un regimiento De pardos y mulatos No eran blanquitos Como yo Y esos pelearon Por la independencia A veces hablando Con compañeros Venezolanos Ellos me hablan De lo que es La negritud Me dicen Vos no sabés Lo que es la negritud Porque vos sos blanco ¿Eh? Yo no sé Lo que es El sentimiento De ustedes Que compartimos Esta hermosa tierra Que es Argentina Yo no conozco El sentimiento Sé que están luchando Pero no puedo Ponerme en el lugar De ustedes Puedo Ofrecer una mano En el campo nacional Y popular Como bien dijo Marcelo Pero no puedo ser Ustedes Gustavo Porque No puedo ser Ustedes Porque ustedes Son los verdaderos Originarios Ustedes llevan Cinco siglos De lucha ¿Eh? Nuestra lucha Por ahí Es mucho Empieza En el siglo pasado Ustedes llevan Cinco siglos De lucha Contra lo mismo Si ustedes Le iban a decir A un corregidor Español Que querían Justicia En el virreinato Le pasaba Lo de Tupac Amaru Lo hacían Cuatro pedazos Si le piden Justicia A estos tipos No se la van a dar Porque son Ariados De los extranjeros Y eso también Lo aprendimos En Malvinas Y aprendimos Lo que no queremos No queremos Gobiernos Que nos sometan Política Y económicamente Al extranjero Malvinas Fue una Una Aprovechamiento De una causa Nacional Por la dictadura Cívico-militar Pero sin embargo Tuvo un efecto No deseado Nos puso En la cara Del verdadero enemigo Dejó bien en claro Que el enemigo Era el anglosajón Ellos son Los que cierran Esta Nuestro continente Con una flota En el Caribe En el Pacífico Y con las bases De Monte Agradable En Malvinas Y así Nos usurpan Así se quieren llevar No solamente Porque la lucha De Malvinas No es solamente En el Atlántico Sur Es en todo el país Porque lo primero Que hacen los anglosajones Es tratar de tener Traidores Afines Que apliquen Sus políticas Que es lo que pasa Con los pro Cambiemos Y con los libertarios Son traidores Esa es la verdad Y además Si ya Nosotros Que somos los blanquitos Que estamos acá Que hemos conseguido Tantos derechos Y tantas cosas Ellos nos tienen El pie encima No quiero pensar A ustedes Estimados compatriotas De los pueblos originarios Yo sé Yo sé que ustedes Están llevando adelante Con el cuerpo La lucha Y son lo más importante Miren Yo podría hablar Porque soy abogado Del error Del artículo 124 De la Constitución Nacional Que le dio A las provincias El manejo De los recursos naturales ¿Por qué es un error? Porque a un extranjero Le cuesta sobornar Aunque lo hacen Aunque los pagan Aunque tienen Sus propios partidos Como los libertarios Y los pro cambiemos Les cuesta comprar A un gobierno nacional Pero un gobierno provincial No es quien sea Menos importante Pero como entidad económica Es más fácil Comprarlo Es más fácil Hacerlo a gente De sus intereses El artículo 75 Inciso 17 De la Constitución Habla de los derechos De ustedes De los pueblos originarios Y habla del manejo De los recursos naturales En la última parte Y dice que ustedes Tienen que tener participación No solamente En la explotación De los recursos naturales Sino cómo se hacen Yo les digo La verdad A mí acá en Buenos Aires No me va a faltar agua Porque es un puerto Y porque a ellos Les convienen Porque los que dirigen No ha cambiado eso Nuestro país Son los que están acá En este puerto Entonces a mí no me va a faltar agua Pero a ustedes sí A ustedes sí Ya en Catamarca Donde se empezó La explotación del litio En 1997 Ya falta agua Y yo leí el tema Estudié el tema Pero no lo puedo vivir Como ustedes Ustedes son realmente El coraje de la rebelión Ustedes compatriotas originarios Y yo les digo compatriotas Porque vuelvo a decir lo mismo Somos un Estado nacional Con un montón de naciones Y eso Lo vamos a tener que poner En la Constitución Mucho más claro De lo que está hasta ahora Y la reforma constitucional De este sinvergüenza De este tirano Tan tirano Que dijo Este Que él no iba a soltar A Milagro Sala Como si él fuera un juez Parece un corregidor Un funcionario español Que tenía todas las atribuciones Este La reforma esta Empezaba Haciendo de la propiedad Algo Básicamente La concepción liberal Intocable Artículo 36 Nada se podía tocar De la propiedad privada Y la propiedad privada De los amigos de Morales Y de las empresas multinacionales Como bien dijo acá el compañero Ese es el artículo 36 Que tuvo que dar marcha atrás El del artículo 50 Que también tuvo que dar marcha atrás Él se arrogaba Todas las facultades Para establecer Los límites A los derechos De ustedes Compatriotas Originalios Y lo peor Es que en el artículo 67 De esta reforma De Morales Del traidor Morales Del tirano Morales Establece Toda una Cantidad de normas Contra La protesta pública Y uno se pregunta ¿Dónde está nuestra fuerza? En esto que están haciendo ustedes Justamente Él Tira abajo La fuerza nuestra Nuestro lugar De donde nos quedan acá ¿Entienden? Porque pareciera que Hacer corrida bancaria Y un estallido inflacionario Está perfecto Porque lo hacen los empresarios Porque lo hacen los bancos Pero estar acá Donde nosotros Mostramos nuestro Nuestro poder Pareciera que no Y eso es lo que establece El artículo 67 Respecto de los cortes De ocupación De espacios públicos Cortes de ruta Y si no ¿Cómo vamos a luchar? ¿Cómo van a luchar ustedes? Porque yo digo ¿Cómo vamos? Porque hemos dado lucha acá Pero ustedes Ustedes que son los protagonistas Con ese artículo De la constitución De Gerardo Morales Y bueno Para terminar Como bien dijo Koenig Todos los temas Están relacionados Los temas de soberanía La soberanía Es el poder del pueblo Como bien dice El poder de ustedes también Compatriotas de los pueblos originarios Y esa es la soberanía política Es decir Que las decisiones del gobierno Tienen que reflejar El interés de todos ustedes En este caso De sus tierras ancestrales Y de los recursos Que necesita Para vivir dignamente Y la preservación De su cultura Entonces tenemos La soberanía política La soberanía económica La soberanía económica Es que todos esos recursos Que están en la Argentina Tienen que ser usados En beneficio de todos nosotros De todos Sin distinción De nacionalidad Porque somos Tenemos como dijimos Varias nacionalidades En un estado nacional Y la soberanía cultural Es lo que tan maravillosamente Hacen ustedes Que es preservar nuestra cultura Entonces esos tres puntos Que se aplican al territorio Y cuando se aplican al territorio Aparece el tema De la lucha por el Atlántico Sur De los recursos minerales De la Antártida El tema De los recursos pesqueros El tema De Vaca muerta El tema Del litio El tema De lo que se llama Extranjerización de la tierra Como muy bien dijo El compañero Que es la propiedad De varios Extranjeros ¿Qué hizo Bullrich Cuando mató A Dawel Cuando mató A ¿Eh? Maldonado A Santiago Maldonado Había mandado a su gente Para evitar Que se cumpliera Con la ley Sobre tierras De los pueblos originarios Ella fue A hacer eso ¿Para qué? Para dárselo A estos Propietarios extranjeros ¿Entiendes? Entonces es un tema Muy concreto Ellos lo tienen bien claro Y además No se detienen Ante nada Si algo que aprendimos Los exconcritos Combatientes por Malvinas Que servimos en Malvinas Es que los anglosajones Son expertos En dividir naciones En separarlas Lo han hecho Lo han hecho En Medio Oriente Y no tienen Ningún plurito En hacerlo acá El tema es Que se lo tenemos Que impedir Y la lucha Que vamos a dar Por eso Y quiero decir Esto Hay una frase De un pensador Que dice La ley En su gran Econimidad Prohíbe A los pobres Y a los ricos Vivir bajo los puentes Mendigar Y robar pan Eso nos enseña La ley De estos tipos La ley De estos tipos Le prohíbe A ustedes Defender lo que es justo Nada más Gracias Bien Esto Espere Espere que no termino todavía Porque esto La primera vuelta Ahora vamos a cerrar Bueno Esas fueron Nuestras palabras Junto al malón Tercer malón De la paz Faltó Mencionar Obviamente La extranjerización Del comercio exterior A través Del manejo De la cuenca Del plata Del Paraná Lo que Los comercialistas Los liberales Llaman Hidrovía Y como se produce La falta de control El no saber Cuáles son las riquezas Minerales Ni alimenticias Que van Ni combustible Que van por esa vía No solamente de Argentina De 5 países Bolivia Paraguay Uruguay Y Brasil Y el hecho De que la maneje Multinacionales Como Dreyfus O como Cargill Y siempre presente Los anglosajones En Cilotan Y bueno Y le quiero dar La bienvenida A Marcelo Cafiero Que ya es la segunda vez Que nos Este Acompaña Y al que le hemos propuesto Por supuesto Él va El libre de hablar De lo que quiere acá Porque así es Nuestro programa Hablarle un poquito De su visión Sobre la actualidad Que estamos atravesando ¿Cómo estás Marcelo? Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Sí, gracias por acompañarnos No Gracias a ustedes Por invitarme Pero Dijiste Mal mi apellido Me dijiste Marcelo Cafiero Y soy Marcelo Dualde Ah, qué bobo que soy Ay, te pido disculpas Sí ¿Vos sos hermano De Eduardo Luis Dualde? Exacto Ah, bueno Bienvenido Te pido mil disculpas Viste Son esas cosas De Whatsapp Que nos hacen Más tontos De los que somos Este Bueno Creo que hace poco Se recordaba La persona de tu hermano En la La fecha de Este El 22 de agosto De 1973 De Este La masacre De Treleu ¿No? Donde él Exacto Fue defensor De ellos ¿No es cierto? O estaba Formaba parte de los presos políticos Era defensor Sí Eduardo Bueno En el estudio Donde yo también Estaba Teníamos las defensas De la mayoría De los compañeros Que estaban presos En ese momento En el estudio De Ortega Peña Dualde Había alrededor De 300 Compañeros Defendidos Que como siempre Dijeron Ortega Y mi hermano Eran presos Del sistema Por lo cual No había Discriminación En cuanto A la ideología Había presos Peronistas Presos De izquierda Presos De otras Este Ideologías Y Pero todos Eran presos Del sistema Y por eso Este Eran igualmente Considerados Y defendidos Con la misma Intensidad Que los compañeros Que eran De nuestro Propio espacio Político ¿No? Marcelo La verdad Que es una alegría Tenerte Y te pido disculpas Mi torpeza Mi super torpeza Este Vos sabés que a veces Las cosas se dan De una manera Porque Estamos hablando Con organismos De derechos humanos Con gente Por ejemplo Gente que está encargada Del infierno El centro cultural Infierno En la Avellaneda Gente que son Secretarios de derechos humanos En Por ejemplo En Suteba Sobre el tema De las campañas Que hay en las redes Sobre todo El tiktok De negacionismo Donde toman Por ejemplo Un hecho Creo que hace poco Era el atentado Contra En 1976 El general Cardoso Que era Jefe de la policía Federal Y los tipos Lo ponen Como si fuera Un hecho Aislado De un ser Maligno Que me hace Acordar a mi Te cuento Marcelo Yo fui Colimba Entre el 81 Y el 82 Y los tipos Te daban Te bajaban Una línea Para nosotros Era como algo abstracto Porque viste No Éramos muy jóvenes Y este Y es lo mismo La descripción Del otro Como una intelequia Como si fuera La película Esta invasión Extraterrestre Donde están Los extraterrestres Que son los malvados Que hay que destruir Y están retomando Esa vía Me parece ¿No? Si yo Te oía Bastante Ahora me he puesto A auriculares No sé si vos Me oís bien a mí Si, si Este Porque Hay problemas De De audio A ver Pero escuchaste Lo que yo expliqué Hola Si, si ¿Me escuchás? Hola 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 Podemos llamarlo O cualquier cosa Ahora 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 estoy Escuchando Bueno Escuchando bien Escuchaste lo que dije Primero te volví a pedir Disculpas Pero que justo A veces la casualidad Como pasó Que decíamos acá En la guerra de Malvinas Este La dualidad Malvinas Un régimen Que había impuesto La doctrina Militar Y política Anglosajona Y la economía Anglosajona Cuando se enfrentó Por cuestiones De aprovechamiento De una causa nacional Como fue Este Como es la causa Nacional Malvinas Le puso A todo nuestro pueblo En claro Quien era el enemigo Y a veces pasa así Yo estoy Tratando de conseguir Contactos Y armar algo Por el avance Del negacionismo En las redes Y bueno He hablado con algunas personas Y justo vos sos Creo que Uno de los más indicados Para hablar de este tema El avance Del negacionismo En las redes Que presentan Como decía yo Como había visto En un tiktok Que ahora no lo voy a pasar Pero lo tengo Donde una persona Describe El atentado Contra el general Cardoso Que fue jefe De la policía federal Como si fuera un acto aislado Como si fuera un acto Digamos De delincuencia común Sin un objetivo Cardoso Dirigía la represión general Era un hombre Que estaba en el poder En un régimen Ilequitimo No sé qué pensabas Era uno de los De los más salvajes Y Poderosos Este Represores Porque no sé En ese momento Vos imaginate Como lo que pasaba Con Con la represión Este Y no No era fácil Llegar al nivel Que llegó Cardoso Si no era Haciendo méritos De ser Realmente Un tipo Muy sanguinario Este Sin ningún tipo De Consideración Por los derechos Humanos Ni mucho menos Ni qué hablar de ello Este Si el negacionismo Este Tiene razón de ser En nuestro país Siempre ha habido Un Este Un relato De los De los Triunfadores Y que Este Ha costado muchísimo Este Poder Volver a A rescatar A los Verdaderos Héroes de la patria Y estoy hablando Desde la época De uno de los más Este Olvidados Fue Felipe Varela Por ejemplo Que se lo Se lo consideraba Este Un asesino Al punto De tener Una zamba Que decía Matando bien Y se va El aporte Inmenso Que hizo Felipe Varela Para la construcción De la gran patria Latinoamericana Eso No figura Nada más Que en los libros Revisionistas Que los primeros En nacerlo Fueron Ortega Y Valdes Y después Bueno Galazzo Y otros más Este También siguieron Esa línea Pero En ese sentido En el negacionismo Histórico ¿No es cierto? Los primeros En llamar Asesinato Lo de Edo Riego Fueron Precisamente Estos dos Historiadores Siendo muy jóvenes En ese sentido Tenían Este 23 y 27 años Cuando Sacaron Sus primeros Libros De revisionismo Histórico ¿No? Sí Además Vemos unos elementos Bastante ¿Cómo puedo decir? Hay corrientes De No sé si llamarle Pensamiento Y siempre hemos sido Permeables Y también está En el mundo De las ideas Que van de un lado Al otro De nuestro mundo Este Que es El Antirevisionismo El Negacionismo De Vox Y esta gente Es tan Inútil En algunas cosas Que encima Se Tragan La ideología Extranjera Y están En contacto Con ellos El negacionismo De Vox Que es un movimiento De derecha Español Se niega A ver la realidad De los 30.000 Ejecutados Mínimo Porque creo que hay Muchos más de miles Por el franquismo En España Es increíble Que coincidan Algunas cifras En la guerra Civil española Fue Innumerable La cantidad De muertos Pero En la posguerra En la posguerra Civil española Hubo un millón De muertos En manos Del franquismo Ejecutando Venganzas Y Como ellos decían Limpiezas De los rojos Oscar Un millón De muertos Después De los Enfrentamientos De la guerra En el momento Del revanchismo De los Triunfadores Te agradezco Milustres En ese punto Porque yo El millón De muertos Lo tenía Más Como consecuencia O de esa guerra Entre 1936 Y 1939 Y recordemos Que el franquismo Fue sedicioso Había un gobierno Democrático Constitucional Con sus temas Pero lo había Y se levantaron O sea Siempre se cubren De legitimidad Quienes atentan Contra el régimen Democrático Como lo hacen Villarroel Y su gente Que quieren Y además Están captando Gente de las Fuerzas Armadas Y yo te quería Decir esto Antes de darte Vuelta a paso Que nosotros A distintos Ministros De defensa En su momento Agarré Y después a Rosy Le puntualizamos Que estaba muy bien Lo que hacían En cuanto al cambio De los planes De estudio Y a una mayor Conciencia democrática Que estaba muy bien Este Poner docentes Distintos Y mandar A los Hombres de armas Y mujeres de armas A compartir Ámbitos universitarios Pero que si no Variaban la matrícula Si los apellidos Eran lo mismo Todas las que es Los militares retirados De la dictadura Forman todo Un núcleo De opinión Y captan A oficiales De la actualidad Con su Revanchismo Su ¿Cómo puedo decir? Legitimación Del terrorismo de Estado Lo que es Verdaderamente Una aberración Entonces nosotros Le habíamos planteado Manden gente Como un Manden gente Que tenga una idea De lo que es Nuestra Argentina Que no Hable de nacionalismo Y después ponga Ministro de Economía Liberales Como ellos siempre hicieron Que entregan Todo a los anglosajones Que sean lo suficientemente Íntegros Para defendernos De cualquier nación Extranjera Incluyendo a los anglosajones Y decimos Cambien Metan gente Con ideas nacionales En la matrícula De los institutos militares Porque si no Pasa lo que pasa Te los capta Villaruel Y Termina Hablando de un nacionalismo Vacío Al lado de un tipo Como Milley No sé Se necesitaban Veinte años Para poder Reconducir la Argentina En una república Democrática Y con La solidez Necesaria Para llevar adelante Los derechos De todos los ciudadanos ¿No? Y evidentemente A eso No llegamos El El Trabajo que hizo Fundamentalmente En Hilda Garré Durante la gestión De Hilda Garré Creo que fue muy importante Porque Se hicieron Bueno Como vos decías Las currículas Nuevas Una cantidad Se introdujo El tema De los derechos humanos Dentro De las fuerzas armadas Lo conozco El tema Porque nosotros Desde la Secretaría De derechos humanos Colaboramos Muy fuertemente En la elaboración De esos planes De estudios Y la incorporación De los derechos humanos En un En un espacio Donde lo único Que sabían Era violar Los derechos humanos ¿No es cierto? Entonces fue un trabajo Muy interesante Y que fue Muy importante Lo que pasa Que después Vinieron Bueno No digamos Ya cuando llegó El macrismo Como Este Destrozó Gran parte De lo que se había hecho Con un personaje Siniestro Que fue uno De los máximos Responsables De la tragedia De Lara San Juan Que fue El que precisamente Se lo conoce Como el El milico Aguat Que era El ministro De defensa Que siendo un civil Tiene ese Apodo Ya no podemos Dar una idea De lo que es Ese Personaje ¿No? Si Sin duda Y fue muy cruel En esa época De la desaparición Y encima Espiaron A los familiares De la víctima Y hay otro más Ahí El ministro De no derechos Humanos El secretario Perdón De no derechos Humanos Abruj Nosotros decíamos Así Le decíamos El secretario De no derechos Humanos Sí, sí, sí Abrujo Un personaje Con algunas Implicancias Fuertes Porque bueno Está acusado De tener En sociedad Con el marido De Patricia Bullrich Una agencia De seguridad Este Que trabaja Este También con intereses Que vienen de afuera Se me salió La palabra Mossad No sé por qué Viste Hay una Libre asociación De ideas ¿No? Sí Pero Nosotros no la criticamos A Anilda Si esto Hemos estado En conferencias Con ella Y la hemos Felicitado Lo que nosotros Creemos Y esto lo quiero Compartir con vos Como compatriota Además de pedirte Perdón de vuelta Por el error No, por favor Lo que nosotros Creemos Es que si no hay Cambio en la matrícula La gente te va A recitar La doctrina Que le pongas Pero por dentro La familia Cuando vuelve A esa Si son Sostienen Dos cuestiones Que son La continuidad Histórica De las Fuerzas Armadas Pero mal Entendida Es decir Reivindico Todo No Continuidad Histórica Pero trato Históricamente Lo que fueron Los golpes De estado La dictadura Cívico Militar Y sobre El principio De memoria Verdad Y justicia Trato El terrorismo De estado Ahí podés Hacer una Continuidad Histórica Pero ellos Quieren Continuidad Histórica Todo bien Y el otro Es el tema Del espíritu De cuerpo El espíritu De cuerpo No significa Que aceptes Cuestiones Aberrantes Sobre esos dos Ejes Es que Se arman Y se abroqueran Al lado Primero de Pando Y ahora de Villaruel De cualquier manera Hay un elemento Clave Para entender Un poco El interés Y la virulencia Del negacionismo Porque muchos De los que hoy Están En el Terreno político Y que han estado Fundamentalmente En el gobierno De Macri En el gobierno De Rodríguez Larreta Y de Macri En la ciudad También Han sido Personajes Que participaron Directamente En la represión Del 76 Al 83 Entonces Hay intereses Lo mismo pasa Con Muchos miembros Del Poder Judicial Que tienen Las manos Manchadas De sangre Por sus Actuaciones Cuando Negaban Los avias corpus Cuando Las presentaciones De avias corpus Servían Para confeccionar Listas Que se le pasaba A la represión Para que buscaran No solo ya Al Protagonista De ese avias corpus Sino De los abogados Que los presentaban De los familiares De cualquier domicilio Que apareciera Ahí Entonces Hay un entramado Que está Además Sustentado Y Ampliado Por los medios De comunicación Que han tenido Una responsabilidad Enorme En la represión Mucho más De lo que Se ve A simple vista Porque No nos Olvidemos Que El golpe De estado Cívico Militar Eclesiástico Del 76 Fue Llamado Por los medios De comunicación Porque vinieron Fogoneando En contra Del gobierno De Isabel Que podemos decir Que era un gobierno Horrible Pero era un gobierno Democrático Y que además Estaba a un paso De las próximas elecciones Pero los medios De comunicación Fueron haciendo El caldo De cultivo Para que La propia Población Pensara Que un golpe De estado Al normalizar Iba a mejorar La situación Y todo esto Fue creado Fundamentalmente Por Clarín La nación La razón En ese momento Y todos los medios De comunicación Que respondían Al sistema Como responden hoy Si Vos sabés Que yo quiero Dar la intervención A nuestra compañera Pobre Gabriela San Pedro Que siempre La estamos reduciendo Porque explicamos Un poquito Estos fenómenos Que ahora Ella explica En una faceta Que seguro Nos va a enriquecer Porque es muy importante Solo quería puntualizar Lo siguiente Durante la dictadura Cívico-militar Hubieron 310 Intendentes radicales Y 168 peronistas Eso parte Porque más fue El tema empresarial Y creo que Vivimos las consecuencias De no haber juzgado A la pata civil De la dictadura Siguiendo con Lo que vos decís Y te cuento Yo di una conferencia Sobre dictadura Y Malvinas En el 2016 Justo cuando todavía No había nombrado Un nuevo director En el Museo Malvinas Me invitó Mario Volpe Compañero Y explicaba Todo el devenir Del liberalismo Y cómo se convirtió Hasta terrorismo De Estado Y ahí Ya me llamaron Gente de la Armada Para amenazarme Y decirme Mira que Cuando volvamos Que era con el gobierno De la Armada No va a ser un buen lugar Para la gente De derechos humanos Y ahora vuelven Con lo mismo Quieren el predio De la memoria Quieren volver A que sea Y ya le ha prometido Villarroel Que va a ser Si ellos llegan A tener El poder A través De las elecciones Ya ha dicho Villarroel Que van a transformar Precisamente En todo lo opuesto A lo que es hoy El predio De la ex ESMA Pero además Sabemos que Porque es público Que se ha festejado Fuertemente En los cuarteles Y en las cárceles Donde hay presos De esa Paredito De esa humanidad El triunfo De Milley Se ha celebrado Como si hubiera sido El campeonato De fútbol Del mundo Porque ellos Están seguros Que si Asume Milley Ellos van a tener Una consideración Muy especial Una reivindicación Como Como si fueran Héroes Los asesinos Van a pasar A ser héroes De la patria Si eso sobre la base De volver a implantar La horrorosa Doctrina De Este De los dos demonios Ahora si quiero darle Paso a nuestra compañera Hola Gabriela Hola Hola Te he pidido disculpas A veces que uno Se enardece En la conversación En la temática Especificando cosas Quería agregarle A Marcelo Que hay un estudio Periodístico Sobre las fuerzas Que han impulsado Y financiado A Milley Y ahí están Estos muchachos De las fuerzas armadas De la dictadura Subicomilitar No de las actuales Fuerzas armadas De la democracia Que no tienen que entrar En ese juego Lo que te quería preguntar Gabriela ¿Cómo es el mecanismo Del negacionismo En un pueblo? ¿Cómo funciona El hecho De fomentar Cortar la realidad Y fomentar Que esto De esto Este Es esta visión Y no se habla Y a pesar de que haya crímenes No se habla de eso ¿Cómo? Si nos podés Hablar Sí Por un lado Este El negacionismo Responde Y A los intereses Entonces El impulso Que da Los propios intereses Intereses Que se reducen A un grupo Que responden A otros Intereses Internacionales Bueno Promueve El negacionismo Por un lado Y por el otro lado Apoyados En una cultura Autoritaria En una cultura Patriarcal En una cultura Que no Admiten La pregunta Que no Admite La posibilidad De Ser cuestionados En esto Que proponen Entonces El recurso Termina siendo El negacionismo Que Apoyado En los medios Concentrados De De comunicación Insisten Todo el tiempo Y todo El tiempo Sobre las mismas Cuestiones En los medios A mi me gustaría Algo Si puedo Si me permitís Por supuesto Si Me parece Estamos viviendo Una época De un enorme Retroceso A nivel mundial Vos mencionabas Vos mencionabas A Vox Por suerte En las últimas Elecciones En España A Vox No le fue Bien Como Como esperaba Ha perdido Un espacio Importante La prueba La prueba está Que El Partido Popular No consigue Armar El gobierno Todavía está En discusión Y aparentemente Está dependiendo De Que haya Algún Socialista Que Quiera Negociar Con la derecha Y eso es lo único Que le podría dar La posibilidad A la derecha En España Para armar gobierno Por el momento No lo han podido hacer Pero yo decía Que esto Que pasa a nivel internacional Pasa también A nivel interno Y tenemos Los intereses internacionales Que se mueven En torno al negacionismo Y los intereses propios Nuestros Internos De la propia Argentina Donde Hay Como decía La compañera Hay intereses Y esos intereses Son de varios tipos Primero están Los arcaicos En cuanto A la ideología Que sabemos Que son De 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 una ideología Que atrasa Más de Más de Cien años Por Las cosas Que ellos mismos Están anunciando Y que pretenden hacer En Sobre todo En política De derechos Los derechos Los quieren Recortar Absolutamente Todos Entonces También Existen Los intereses Económicos Porque los intereses Económicos Están Más Claros Si querés Que en los Personajes Políticos Están en los Medios De Comunicación Que son Los verdaderos Impulsores De De estas Cosas Que después Aparecen Como Ah Es La opinión Pública El sentido Común Y todo Lo demás Y ellos Vienen Hace Muchos Muchísimos Años Generando Este tipo De ideología Y este tipo Machacando Diariamente Imaginemos que Esto no es fácil De contrarrestar Cuando De encima Tenemos un gobierno Que supuestamente Es un gobierno Popular Que en lugar De modificar La distribución De la pauta Oficial La dejó Tal cual Estaba Con lo cual Los principales Beneficiarios Son Los Personeros Del sistema Los que representan El sistema En la Argentina Como decían La Nación Clarín Y los medios Que Están En torno A ellos Y que además No solo eso Sino que Un gobierno Que no Ha sido capaz De reponer La ley De medios Que fue Sacada Por un Decreto Nada más Y que Este gobierno No fue capaz De reponerla Todo esto Configura Una situación Donde nosotros Le estamos dando Todas las ventajas Para que ellos Puedan hacer Sus políticas Y ninguna Posibilidad Para poder Contrarrestarlo Desde el campo Popular Es casi perverso Lo que está sucediendo Adhiero a tu concepto Es la consecuencia De estos cuatro años De mano De gobierno Débil De gobierno Acomodaticio No hay la menor Duda En lo que vos Expresas Hemos perdido Hasta ahora La lucha Por la conciencia Histórica Y esa lucha Hoy se da En las redes Y yo lo veo Muy claro En tiktok De una manera Terrible Y la han ocupado Y espero Que nuestras fuerzas Armadas Reflexionen Y sigan siendo Las fuerzas Armadas De la defensa Nacional Y de la democracia Y no Y como Las quiso tentar En su momento Macri Y no Y le dijeron Que no No vuelvan A intervenir Nunca Nunca En cuestiones De seguridad Interna Este Y yo Comparto Tu punto de vista Y quería decirle Bueno A los oyentes Que Eduardo Luis Dualde El fallecido Eduardo Luis Dualde A quien quise Llevar una besa Y por Estaba Con su enfermedad A una Un centro veterano De guerra A dar una charla Hizo Una obra Que me abrió Los ojos De una manera Espectacular Que es El Estado Terrorista Argentino Y además De ese libro Uno de tantos Libros que escribió Y eso Y los libros del CELS Que son anteriores Son unos cuadernillos Anteriores a Nunca más Fueron los que a mí Me mostraron De manera clara Por eso después Iba a las marchas Contra la autoamnistía Quienes eran los que Nos comandaban De Malvinas Que había muchos represores Empezando por Menéndez Astilo Cito Pernía O sea Había Represores para tirar al techo Este Y vos Marcelo ¿Cuál te parece El El eje Que tenemos que seguir Como ciudadanos Y qué pasa En los organismos De derechos humanos En esta lucha Actualmente Y cuál es la conducta Que tenemos que seguir Te quería preguntar Mirá Yo creo que lamentablemente Los organismos De derechos humanos Desde el último tiempo Del gobierno De Cristina Dejaron un poco De lado Lo que eran Las políticas De Estado Y se concentraron Más En lo que es La política De reivindicación Y de reparación De las víctimas Y de los familiares De las víctimas Yo creo que Se ha perdido Un espacio grande Que fue lo que hablábamos Al principio De lo que se Se logró hacer Durante La gestión De Nida Garrello Y en otros sectores No nos olvidemos Que durante un periodo Muy importante Allá por el 2006 2007 Hubo Enorme cantidad De organizaciones Deportivas Culturales Y más Que crearon Su espacio De los derechos humanos Y eso fue producto De la fuerza Que tenían Las políticas De Estado En derechos humanos Eso se ha ido Diluyendo Y como digo No solamente Ha sido culpa De responsabilidad Del gobierno De Macri Si no Con anterioridad Y con posterioridad Al gobierno De Macri No tienen hoy Esa Fuerza Esa claridad Esa profundidad Que nos había convertido Para el año 2009 2010 En un ejemplo En el mundo De lo que era Un país A la vanguardia De los derechos humanos Lamentablemente Eso Va a ser difícil Recuperarlo Porque La política Neoliberal Tiene como condiciones Indispensables La violación De los derechos humanos Porque es la violación De los derechos Del trabajador La violación De los derechos Del ciudadano Entonces Estamos en un momento Sumamente crítico Sumamente difícil Que yo creo Que nosotros Tenemos que Tener claro Que no es el peor momento Porque peor Ha sido en el 76 Con el asesinato Y desaparición De los 30.000 compañeros Peor ha sido Incluso Con la caída De Perón La historia argentina Nos muestra Que ha habido momentos Más difíciles Que en el que estamos Pero no podemos Bajar los brazos Y yo creo Que no le tenemos Que tener miedo A la unidad Del peronismo En el proceso electoral Pero también Tenemos que tener Claro Que el peronismo Siempre estuvo Dividido internamente Porque siempre hubo Una posición Más cercana Al centro derecha Y una posición Más cercana A lo que se llamó El peronismo combativo El peronismo revolucionario Los grandes líderes sindicales Que marcaron Un hito histórico Como Hongaro Di Pascual Y tantos Atirio López Amado Olmos Y tantos otros Y que nosotros Ahora tenemos Que apoyar a Maza Votar a Maza Y después Inmediatamente Plantear Lo que es La reivindicación De las políticas De derechos humanos Del peronismo Que ha tenido Siempre Como Insignia Fundamental El bienestar De los trabajadores Entonces Me parece Que En eso Tenemos que poner Un esfuerzo Muy grande Hay un camino Difícil de transitar Pero que No es imposible Excelente Mirá Es lo que estamos diciendo Hoy Lo dijimos Y lo venimos diciendo Esa es la vía Que decimos nosotros Votar a Unión por la Patria Pero Condicionada Esa votación Y no como Albertito Que le dejaron Hacerse el que era El dueño de los votos Y no era así Y ¿Sabes cómo lo decimos acá? No Salirse de la construcción De una nación Socialmente justa Económicamente libre Y políticamente soberana Esos tres ejes Lo tenés que seguir Y lo lamento Masa Se maniobrará Pero esta vez No puede ser como En el 2019 ¿Eh? Nada de carta libre Porque yo gané Hay toda una fuerza Que luchamos para eso ¿No es cierto? Creo que es lo que vos decís Y Desde ya Este Yo quiero Yo quiero Sí, más bien Sí, sí, sí Creo que Estos años De 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 gestión En el campo nacional Y popular Mostraron Que Es Necesario Y fundamental La participación De todos No hay Que delegar Un poder Que en realidad También No solo está En los funcionarios Sino En el pueblo Y la ciudadanía Faltó Mayor participación Mayor compromiso Desde la ciudadanía Para que la situación No esté En la situación En la que está Si pensáramos Que todo lo resuelve El funcionario Hay Del lado De De la población Una inmadurez Que lo que Lo que Hemos aprendido Es que No hay Que Relajarse No hay Que Dormir Pensando Que Las autoridades Solamente Lo resuelven No No Si Sin duda Alguna Lo que pasa Que bueno Estamos hablando De millones De personas Lo que Dimos cuenta Al principio De este programa Fue el tema De que Somos Personas Del otro lado De ciertos dispositivos Por ejemplo Un celular Sobre todo Las generaciones Jóvenes Y está El ciberespacio Y en el ciberespacio Te sentí Suponiendo Libre Y dueño De tu destino Y punto Eso va Con el Mercado ideal De que Nos presenta Mi ley Entonces los chicos Jóvenes Hay que trabajar Mucho ahí Porque ahí No está forjada La conciencia Al contrario Están trabajando Ellos Desde las redes Y haciendo ese Mensaje Negricionista Eso es creo Lo que Nos ha Hecho retroceder Porque si no hay De ese otro lado De los dispositivos Para que les llegue Porque esa es la forma De llegarles A las generaciones Jóvenes El deseo De participar Y no Se quedan Con lo que ven En la red Y luego van Y votan O no votan Quería que les des Un último mensaje Sobre estas elecciones O tu opinión Marcelo A nuestros oyentes Bueno Un poco Lo que He dicho Agrego A lo que decía Compañera Y lo que decías Vos en este momento Agrego Que lamentablemente Yo sostengo Que el mayor triunfo Del neoliberalismo En la Argentina Ha sido El vaciamiento Ideológico De los dirigentes Del campo popular Se ha convertido En una Ausencia De ideología Y que Todo se ha convertido En una cosa inmediata Todo tiene Un camino Corto Todo tiene que ser Muy rápido Y todo tiene que ser En general Beneficio Para determinados Protagonistas Eso nos ha traído Muchos dolores De cabeza Y está difícil Revertirlo Pero tenemos Que hacerlo Porque de ahí Tienen que surgir Los nuevos dirigentes Tenemos que Renovar los dirigentes Del campo popular Con nuevos métodos Como hablabas vos Los métodos comunicacionales Pero siempre Respetando la historia La historia Es el peronismo En la calle Para imponer Las políticas Que benefician Al pueblo Lo demostramos Recientemente Cuando Macri Quiso hacer La reforma Jubilatoria Y no se le permitió Cuando Macri Quiso hacer El dos por uno Con la corte suprema A su favor Para beneficiar A los Asesinos Y Delincuentes De Delitos De lesa humanidad Tampoco se le permitió Entonces Lo que tenemos Que hacer Es tener Dirigentes Que reclamen La presencia La participación Del pueblo Los convoquen Y que podamos Llevar adelante Esas banderas Que son Esenciales Para la transformación De este momento Tan tremendo Que está viviendo Nuestro país Tal cual Lo compartimos Ciento por ciento De hecho Bueno Vos no se si conoces Mi página en Facebook Malvinas por Argentinos Todos los días Hacemos la publicación De esos Hechos históricos Que nos Aclaran Y en detalle Explicando los procesos Históricos Pero Y además Distintos fenómenos No solamente Históricos Políticos Sociales Pero Además Fíjate El punto De Doctrinario E ideología Pura La tienen ellos O sea Mientras los nuestros Están en eso Que vos dijiste Muy bien En una especie De mercado persa Donde venden Y compran De todo Los libertarios Son puramente Ideológicos Son los más ideológicos Que hay De hecho Son totalitarios Así que Marcelo Te agradezco Vuelvo a pedir Disculpa por mi torpeza Y quiero por favor Que nos reunamos Para trabajar En estos temas Para dar una visión Distinta En las redes ¿Es posible? ¿Cómo no? Con mucho gusto Yo estoy dispuesto De hecho Lo vivo haciendo Y vamos a Tomar ahora Otros caminos Que son Estar más cerca Vos sabés Que yo estoy En un programa Ahí en la radio En el programa De los compañeros Del peronismo De base El programa Que se llama Solo el pueblo Salvará el pueblo Y desde ahí Estoy convocando Para que se Hagan reuniones Pequeñas Donde se junten Empiecen a charlar Y cuando quieran Que nosotros participemos También Vamos a ir A participar O sea que Estoy dispuesto A poner El hombro En cualquiera De las Experiencias Que se quieran Ir realizando ¿No? Sí Hay que luchar Hasta el último Aliento Eso es Militancia O sea que estuvimos Hablando También con la gente Del tercer malón De la paz Y también Ellos quieren Generar conciencia Y nunca es tarde Te agradezco mucho También Bueno Cariños para vos Gabriela Y Como decimos siempre En este programa Para terminar Hay un acto público Están las autoridades Nacionales Provinciales Los empresarios Los actores Y después dicen En el discurso Señoras y señores Señoras y señores Son ustedes No lo olviden Los soberanos Y nos vemos La semana que viene Porque esto se va a poner Cada programa mejor Más información Más información Gracias por ver el video.